Para algunos es una meta, para otros, una tremenda inversión que los dejen deudados por años a ellos o sus familias. Y es que llegar a la universidad y obtener un título de estudios superiores sigue siendo una posibilidad de garantizar, al menos potencialmente, un buen empleo futuro. Sin embargo, es sabido que el acceso a la educación y más a la superior es un privilegio en muchas naciones al que no todos tienen acceso. Pero ¿cuál es el país con más universitarios del mundo? ¿Acaso Estados Unidos, donde se ubican siete de las diez mejores universidades del planeta? ¿O Finlandia, que suele ser reconocido con el país con la mejor educación? ¿O será Cuba, que desde la década de 1960 eliminó el analfabetismo e hizo obligatoria la enseñanza hasta el nivel medio? El ranking según un ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o CDE, no es ninguno de ellos. Para la OCDE, los países más educados del mundo son aquellos con mayor porcentaje de personas entre las edades de 25 y 64 años que han completado algún tipo de educación terciaria en la forma de un título de dos o cuatro años o un programa vocacional. Y, de acuerdo con las estadísticas de esa organización, que analizó más de 40 países, la mayoría miembros de la OCDE, Canadá el país con mayor porciento de universitarios del mundo. El 56% de la población adulta de ese país tiene un título universitario o recibió algún tipo de educación después de la secundaria. Ya en 2016, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguraba que la educación era el recurso más importante de su país y las estadísticas de la OCDE parecen estar de acuerdo. Necesitamos educación para permitir que las personas aprendan, piensen y se adapten. Nuestros recursos naturales son importantes y siempre lo serán. Pero los canadienses saben que lo que se necesita para crecer y prosperar no es solo lo que está bajo nuestros pies, sino lo que tenemos entre los oídos, afirmó en el Foro Económico de Davos. A Canadá le siguen países de la mayoría de los continentes, Japón, Israel, Corea del Sur y, en el sexto lugar regresa el continente americano con Estados Unidos. Finlandia y Noruega, que son mundialmente reconocidas por sus sistemas de educación, suceden a Australia en la lista, en la octava y novena posición, respectivamente. Finalmente, cierra la lista de los 10 primeros Luxemburgo, el país más pequeño entre los grandes del listado. Aquí te presentamos la lista de las 10 primeras y sus porcentajes. País por ciento de la población con estudios superiores 1 Canadá 56,272 Japón 50,503 Israel 49,904 Corea del Sur 46,865 Reino Unido 45,966 Estados Unidos 45,677 Australia 43,748 Finlandia 43,609 Noruega 43,0210 Luxemburgo 42,86 Y América Latina Solo tres países de América Latina entraron en la lista de los CD.Costa Rica ocupa el lugar 30 y es la nación latinoamericana con mayor número de población universitaria, según la organización. La OCDE estima que el 23% de los costarricenses entre los 23 y los 64 años realizó algún tipo de estudios superiores. En segundo lugar para la región, y en la posición número 32 de la lista general, está Colombia, con un promedio de 22,2% punto. Y finalmente, cierra la lista México, posición 36 general, donde las estadísticas de los CD estiman que el 16,8% de la población dentro del rango de edad estudiado fue a la universidad o realizó algún tipo de educación terciaria. Más en MSN, las 15 mejores universidades del mundo por carrera Forbes, las 7 mejores universidades de México, dinero en imagen. Más en MSN, las 15 mejores universidades de México, dinero en imagen.